Música Durante su primer comparecencia, el procurador del estado de Veracruz, Amadeo Flores Espinosa, emitió un decálogo en el que señaló las principales acciones que llevará a cabo durante su mandato. Dentro de estas, señaló la importancia de respetar la libertad de expresión. Asimismo, insistió en impartir justicia de manera directa y sin atajos. El día de ayer, al rendir protesta como procurador general de justicia del estado, recibí la encomienda del señor gobernador Javier Duarte de Ochoa de contribuir al propósito de su gobierno de garantizar a los veracruzanos el acceso a una justicia eficiente, expedita y transparente, representada por servidores públicos respetuosos, profesionales y honestos, como permisa para preservar un estado de derecho que asegure la paz social y el desarrollo. Puedo asegurar que la aplicación de la ley no responderá, en ningún caso, a un criterio discriminatorio por el origen, raza, lengua, género, oposición social y económica, ni de las víctimas ni de quienes han cometido un delito. En esta nueva etapa de la Procuración de Justicia de Veracruz, vamos a impulsar al menos 10 estrategias que buscan mejorar sustancialmente los aspectos más importantes de nuestra institución. Nuestra divisa es el absoluto respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima del delito como del indiciado y de todos aquellos relacionados con los hechos que se investiguen. Las prisas son malas consejeras, de ahí que preferiremos una averiguación bien integrada que dé tranquilidad a los veracruzanos, a una rápida que arroje como resultado una no menos rápida liberación dictada por los encargados de administrar justicia. No adoptemos la actitud del avestruz, no cerremos los ojos a ese malestar generalizado de una sociedad que señala buenos y malos funcionarios de estar corrompidos hasta la médula. Entiéndase bien, no acusó a nadie, por ello emplazo a todos los funcionarios a regirse por los principios de profesionalismo, respeto a los derechos humanos, imparcialidad, juridicidad, honestidad y transparencia. Hoy a todos ellos los exhorto, mañana los sancionaría. El procurador Amadeo Flores aseguró que habrá un diálogo constructivo con todos los ciudadanos para que la Procuración de Justicia llegue a todas partes. Por último, dijo que no hay casos prioritarios, ya que todos son importantes y todos deben de resolverse. Asimismo, habló sobre el trabajo coordinado que pretende realizar con los medios de comunicación. No podemos encerrarnos aquí en una caja de cristal y no ver lo que está sucediendo afuera. Es importante que salgamos, que tengamos un diálogo constructivo con todos los sectores, con todas las organizaciones de la sociedad veracruzana, para que podamos saber realmente qué es lo que hacen nuestros funcionarios que están en el campo. Todos tenemos que pasar por nuestros exámenes de confianza. Quien no lo pase, pues se tendrá que ir, lamentablemente, sin importar las circunstancias. Los medios gozarán del respeto absoluto a su trabajo. Mantendremos una relación de confianza y transparencia, facilitando la labor informativa hasta el límite de la secrecía que nos obliga la propia ley. No va a haber absolutamente discriminación para ninguna previsión. Todas se van a trabajar. No debe haber impunidad absolutamente para nadie. Estamos, llegamos apenas anoche aquí a la Procuraduría. Estamos pidiéndole a nuestros compañeros que trabajan en esta institución que nos den un informe detallado sobre todos los delitos de alto impacto que me estás señalando para que nosotros podamos ya empezarlos a trabajar. ¡Gracias!